Hola. Bienvenidos a mi canal Gazaps & Truths. He venido a ti con noticias increíbles sobre una de tus celebridades favoritas. Pero antes de comenzar, me encantaría que te gustara mi vídeo y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias por su apoyo y ahora comencemos mi vídeo. La vida de una celebridad puede estar llena de rumores y especulaciones, y la talentosa actriz Demet Ozdemir no es ajena a ello. Recientemente, se ha visto envuelta en una ola de rumores sobre un posible embarazo después de que su barriga pareciera más pronunciada en algunas fotografías. Sin embargo, Ozdemir ha decidido abordar estas especulaciones de frente y poner fin a cualquier rumor infundado. En una declaración franca y directa, Ozdemir ha dejado claro que no está embarazada, desmintiendo así todos los rumores que circulan en los medios y entre los fanáticos. Su decisión de abordar el tema de manera tan abierta y honesta es un testimonio de su compromiso con la verdad y su deseo de poner fin a la especulación sin fundamento. La actriz explicó que su apariencia física puede haber sido resultado de diversos factores, como la alimentación, el ejercicio y otros aspectos de su estilo de vida. Además, enfatizó que es importante no hacer suposiciones precipitadas sobre la vida personal de las personas, especialmente cuando se trata de asuntos tan delicados como el embarazo. La declaración de Ozdemir no solo pone fin a los rumores sobre su embarazo, sino que también sirve como un recordatorio de la importancia de respetar la privacidad y la autonomía de las personas, especialmente cuando se trata de temas personales y de salud. Su franqueza y su manejo maduro de la situación son dignos de elogio y muestran su fuerza y determinación como figura pública. Mientras continúa con su carrera en la actuación y en otros proyectos, Ozdemir espera que esta declaración ponga fin a la especulación sobre su vida personal y le permita centrarse en lo que más le importa, su trabajo y su bienestar personal. Su valentía al abordar estos rumores con honestidad y claridad es un ejemplo para todos aquellos que enfrentan la presión de la especulación mediática. Gracias por escucharme y ver mi vídeo. Espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos en el próximo vídeo.